60, 64 años caballeros, Carlos Santos de JM Corredores Mar del Plata, Alfredo Rojas de Grupo Mar del Plata, Ángel Raporia de Orense, Alberto Beguinstein de Agrupación Atlética Mar del Plata y Carlos Lanza de Mar del Plata, adelante chicos al podio. ¡Gracias! Carlos Santos, Alfredo Rojas, Ángel Raporia, Alberto Beguinstein y Carlos Lanza. Y nos está faltando el tercer puesto, Ángel Raporia de Orense. Sí, está el tercero, acá está. Muy bien. Por el cuello Rojas, por el cuello Rojas. Pará, pará, pará. Segundo. Pará, pará. Ahí está, no se va, adelante por favor. Segundo en puesta. Ahí está. ¡Gracias!